Hugo, una canción meja y bonita, a ti es venir un fan en la nariz Morena, la causa fuiste Morena, la causa fuiste Te hiciste desnudar Adiós mi bella miatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu viento Tu viento ya se va En la venta de la despedida Sabrá Dios si volverá Mañana te lo viento Yo no sé qué voy a hacer No más los miro y sufro Pensando en tu querer Mañana se va tu viento Tu viento ya se va En la venta de la despedida Sabrá Dios si volverá La venta de la despedida C'mon, la muscula, va a ser C'mon, la muscula, va a ser Weak, weak, weak ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!